Big mommy Pero cabrón, ¿dónde tú estás? ¿Qué te he hecho? Chico, están en el tercer parking arriba, bro Tíralo para atrás Esta gente son mierda Cabrón, empecé a matar a uno para ser el pana Empecé a matar el pana para ser el pana Y yo, what? ¿Verdad esto, cabrón? La risa ¿Verdad? ¿Verdad?